Música El clima cálido propio de la región del Urabá y sus 12 municipios como Vigía del Fuerte, Murindó, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, Arbolete, San Juan y San Pedro de Urabá hacen parte de las nueve regiones del departamento donde Confenarco tiene presencia a través de la formación, cultura, crédito, vivienda, esparcimiento, cuota monetaria, subsidios y mucho más Esta regional atiende grandes empresas bananeras, ganaderas, agropecuarias y comerciales que a través de Confenarco encuentran la mejor opción para el bienestar de sus colaboradores En Apartadó la Caja cuenta con el Parque de los Encuentros, un espacio propicio para el esparcimiento, la diversión, formación y eventos En el mismo municipio la Caja tiene la unidad regional de servicios Confenarco donde los usuarios pueden recibir asesoría e información de todos los productos y servicios Además en el barrio La Chinita los usuarios encuentran la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo y la Oficina de NEO Nuevas Oportunidades de Empleo y la Biblioteca en Convenio con la Administración Municipal Federico García Lorca En Turbo la Caja cuenta con el centro de servicios que atiende las necesidades de la población de este y todos los municipios de la región Además de los centros de atención integral a la infancia ubicados en Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo En la regional también se desarrollan diversos proyectos de vivienda como el Parque Residencial Confenal que cuenta con diversas soluciones de vivienda y futuros proyectos en Turbo y otros municipios Una región rica en gente amable, playas y sabor donde Confenarco Antioquia acompaña el desarrollo y bienestar de sus habitantes En todos los momentos de la vida, hoy y mañana contigo Confenalco, Vigilado Supersubsidio